Se acerca el final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y como en tantas otras ocasiones, al culminar un sexenio, uno se pregunta, bueno, ¿y qué va a ocurrir con el presidente o la presidenta que siga? ¿Va a ser una especie de continuidad de su antecesor o habrá una ruptura y el nuevo mandatario o mandataria va a ponerle su sello personal, ¿va a romper del todo? ¿Qué va a hacer? Y claro, la pregunta se manifiesta de nueva ocasión, particularmente en el caso de Claudia Sheinbaum, que es la candidata presidencial de Morena, el partido del poder, y la favorita presidencial hasta este momento. ¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum? ¿La continuidad absoluta de Andrés Manuel López Obrador o va a haber ruptura total? ¿Va a ser un poco más tranquila la fosa? Ella, ella ha dicho que va a hacer continuidad con cambio, esto es, que va a poner el segundo piso de la cuarta transformación. Hay quienes interpretan esto pues como una absoluta continuidad, un absoluto rendimiento, rendición, por decirlo más claro, ante los deseos del actual mandatario. Ahora que acaba de haber uno de los foros que coordina el exsecretario de Salud, el exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, y ahora el coordinador de los diálogos de Claudia Sheinbaum, pues ¿qué dijo? Él dijo que habrá, sí, continuidad con cambio, esto es, que no va a haber ruptura, punto, pero que tampoco será lo mismo. Según Juan Ramón de la Fuente, lo que está en transición es el régimen. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues creo que también nos quedamos un poco en las mismas, creo que tendremos que esperarnos para ver finalmente cómo va a ser el gobierno de Claudia Sheinbaum si es que triunfa en las próximas elecciones. ¿Continuidad con cambio? ¿Qué es eso? Lo veremos si es que triunfa.